En este video veremos cómo verter y esparcir ART Resin. Una vez que hayas mezclado la resina y el endurecedor, tendrás alrededor de 45 minutos para esparcir la mezcla antes que comience a curarse. Si la mezcla está más caliente que la temperatura ambiente, el tiempo de trabajo y de curado disminuirá. Vierte y esparce ART Resin como mejor te parezca. Si deseas cubrir toda la pieza, empieza vertiéndola en el centro. Usa un esparcidor para guiar exactamente dónde quieres que vaya o puedes usar un cepillo desechable para embellecer solo ciertas áreas. Puedes resinar los lados con un cepillo desechable o guante o esparcirlo suavemente en la parte superior. Estás listo para el paso 5.